La Universidad de Magallanes fue la sede de la reunión del Comité Internacional de Patrimonio Polar, organización que pertenece al Consejo Internacional de Monumentos y Sitios, ICOMOS, y que reúne a profesionales interesados en la preservación de espacios con valor patrimonial tanto en la Antártica como en el Ártico. Bajo el título Asentamientos Humanos Polares, territorio, tecnología y patrimonio, científicos de diferentes países se reunieron para intercambiar opiniones acerca del tema. Es la primera vez en América Latina que se hace una reunión de un comité científico de ICOMOS y este tema estratégicamente tiene dos grandes puntos de importancia. Una, que el hecho por todos sabidos que el calentamiento global ha generado condiciones que han modificado el estado de la conservación de todos los restos humanos encontrados en la Antártica. Y lo segundo es que en estos momentos el estado de Chile y distintas instituciones han ido paulatinamente acercándose a este tema de la posibilidad de poder conservar los restos históricos de la presencia de nuestro país en los territorios antárticos. El evento persiguió la identificación de valores culturales y patrimoniales en esas zonas extremas y propuestas para su conservación. El patrimonio polar es símbolo de la búsqueda del ser humano por el conocimiento, por la exploración. Es un patrimonio además muy frágil por encontrarse en territorios difíciles, no solo geográficamente y en términos de clima, sino también en términos de que en Antártida, por ejemplo, no hay jurisdicción nacional, no hay poblaciones que lo cuiden, que sean custodias de ellos y a la vez están expuestos a un turismo mayor. El cambio climático también está trayendo cambios verdaderamente catastróficos para este patrimonio, especialmente como vimos ahora, no tanto en Antártida, pero sí en el Ártico. Luego es un patrimonio muy importante. La próxima reunión se realizará dentro de dos años en París.